¡Mumbia! 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 Mi corazón yo te lo di, mi corazón yo te lo di, mi vida te la entregué, mi vida te la entregué, mi contraseña yo te la di, mi corazón y mi vida, mi corazón y mi vida. Yo de ti me enamoré, yo de ti me enamoré, mi corazón se enloqueció, mi corazón se emocionó, de este sueño contigo, de este sueño contigo. ¡Mumbia! 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 Mi corazón yo te lo di, mi corazón yo te lo di, mi corazón yo te lo di, mi vida te la entregué, mi vida te la entregué, mi contraseña yo te la di, mi contraseña yo te la di, mi corazón y mi vida, mi corazón y mi vida. Y yo de ti me enamoré, y yo de ti me enamoré Mi corazón se enloqueció, mi corazón se emocionó De este sueño contigo, de este sueño contigo ¡Suscríbete al canal!